y me llevó a unas habitaciones a donde me introdujo y me empujó diciendo métete tú ahí y si me pides en pasar por el rey Fernando ya te quitaré yo las ganas de seguir diciéndolo pero yo sabía que todo esto no era más que una prueba por lo que protesté légicamente lo que me valió por parte del gran canciller que me lastimó la comida yo no me enedrenté porque dentro de mí sabía que no estaban sino siguiendo las antiguas tradiciones medievales por las cuales me estaban nombrando gran caballero de la corte cuando por fin me dejaron a solas en mi habitación me dediqué a atender los asuntos de estado por ejemplo que España y China son en realidad el mismo país esto la gente no lo sabe por ignorancia